Estoy llorando de felicidad Porque tú estás aquí A mi lado al fin Quiero abrazarte muy fuerte a ti Porque tú estarás junto a mí La razón no es el por qué Hemos nacido hoy Quizás es algo que Nunca vamos a saber Así que hay que vivir Con nuestras almas brillando muy fuerte Hasta que nos encontremos tú Estos son amigos que conoceremos En nuestro paso por la vida Primero pensamos y después Es que existimos Dejaremos la marca de una nueva historia Mis amigos y yo Primero pensamos y después Es que existimos Solamente una vez tú puedes vivir Entonces siempre Sé tú mismo sin dudar